Estas son las murallas de Toledo, las que rodean la ciudad antigua, claro, la ciudad antigua. Ahí está el puente. Creo que se llama San Luis. Ya está la gondi con nuestros compañeros de ruta, de paseo. Seguimos filmando la muralla. Humberto y la señora brasileña. Estamos en el puente San Luis, sacando un hermoso paisaje acá, con agua incluida para el río, con una caída de agua preciosa, ruido de agua. Una pista hermosa. Para el otro lado, sacamos esto. Y esta es la salida de la ciudad amorellada, del puente San Luis. Muy linda ciudad, nos encantó. Para el otro lado, que es la entrada a Toledo. Está muy interesante todo, realmente. Esta es la puerta Olmeca. La puerta Olmeca, la salida de la ciudad, Toledo. Es para el gran Olmeca la salida esta. Para que pueda pasar la cabeza. Hasta luego. De nuevo el río, con su cascadita. Con su ruidito. Un paisaje muy lindo. Un paisaje muy lindo. Esta apareció una turnera para cantar en la última comida que tenemos acá. Toledo, en España. ¡Oré! ¡Oré!